¡Muy buenas y bienvenidos un día más al canal! Bueno, vamos a hablar de cosas importantes hoy, creo que es un vídeo muy importante. Primero, pequeños detalles de cómo pasar mejor esta recesión, la que viene para 18-24 meses por lo menos. A nivel casero, a nivel de andar por casa. Segundo, un exchange con IVAN, con transferencias SEPAS, con tarjeta de crédito, tanto de entrada como de salida, es decir, puedo enviar a mi tarjeta de crédito ese saldo, puedo enviar a mi cuenta bancaria ese saldo y además dentro del propio exchange me pueden proporcionar tanto una tarjeta de crédito como un IVAN, una cuenta a tu nombre y además es un exchange de criptomonedas. ¡Vala! En primer lugar, ya lo dijimos ayer, primero asegura tu dinero a largo plazo. Tu dinero a largo plazo es lo más importante porque es ese objetivo que tienes, oye, una cantidad X para en un futuro hacer algo, generar un proyecto o generar más dinero simplemente. Entonces, ese dinero tiene que estar bien guardadito. Primero, o bien en un banco de tu confianza, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Bien puede estar en un ledger, como hace mucha gente, pues oye, lo guardo en un ledger a largo plazo y ya está, o bien lo tienes debajo del colchón o en tu escondite secreto. Siempre en un sitio en el cual no puedes hacer clic, clic, clic y gastártelo con dos clics de ratón. Mucha gente me dice, si sale esa oportunidad especial, lo mando del ledger al exchange, hago la operación y luego lo devuelvo ya. Y si es una trampa y si sale mal, lo que es de largo plazo es de largo plazo, lo que es de medio plazo es de medio plazo y lo que es de muy corto plazo, para los futuros, por ejemplo, es de muy corto plazo. Si eres estricto en este aspecto, no lo vas a perder. Si no lo eres, seguro que al final esa ansiedad te hace cometer errores y lo puedes perder. Ten muy claro esto, ¿vale? Entonces, para combatir, por ejemplo, la inflación, el que sea autónomo debe de subir los precios. Mucha gente ha dicho, no los subo. Y hay gente que está sufriendo. Hay gente que está sufriendo porque no ha subido los precios, no los ha subido el tiempo y ahora dice, tengo que hacer ofertas, tengo que hacer ofertas de Navidad, tengo que hacer ofertas de la Friday y no salen adelante. Entonces, ostras, no tengas miedo a subir los precios porque si no, yo creo que más vale que vendas uno bueno que tres malos perdiendo dinero. Esto está claro. Si dices, joder, yo es que no tengo empresa, no tengo negocio, yo trabajo para otro, ¿cómo analices lo hago? ¿Cómo subo los precios si no vendo nada? Bueno, siempre tienes la opción de buscar una segunda fuente de ingresos. ¡Ay, estar por el empleado! Es que no quiero otro empleo. Lo que quiero es tiempo. Y a lo mejor en ese tiempo, ese disfrute, puedes hacer algo bien, pues a lo mejor sabes hacer algo que puedes ofrecer a los demás. Monetízalo un canal. Claro, monetízalo con un canal. Si necesitáis ayuda en ese aspecto, yo doy clases, de lo que sea, me da igual, podemos utilizar las horas para lo que queráis. Yo os voy a ayudar, ¿vale? Bien, importante pensar en vez de ser positivos, tanto la parte negativa de lo que va a pasar, aceptarla, es importantísimo, pero la parte positiva, ¿vale? El esto va a pasar, es una cuenta atrás y va a pasar, hay que tenerlo muy claro. Hay momentos que van a ser duros y hay que aceptarlos, pero hay que pensar en positivo y en ese medio plazo en el cual todo esto al final pasa. Son épocas y pasan. Pero para todo ello hay que llevar un control de gasto importante. Un control de gasto importante. Saber dónde va nuestro dinero. Muchas veces no queremos ni saberlo. Yo no quiero ni saber dónde va mi dinero. Contrólalo. Contrólalo un poquito. Reduce donde puedas reducir sin necesidad de cambiar tus hábitos de vida, pero reduce. Y todos en nuestra casa sabemos cómo reducir. Eso es seguro. Bien, dicho estos pequeños detalles, que espero que a alguien le sea útil o por lo menos que le hagan un chip en el cerebro para, bueno, pues de alguna forma cambiar hábitos y mejorarlos, vamos a pasar a ver este exchange. Vamos a ver qué opciones nos da para meter y sacar dinero y, bueno, pues qué opciones hay. Vamos a verlo. Comenzamos. También veremos Bitcoin. Sí. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí tenemos espectro coin. Bueno, opciones de metida y sacada. Vamos a ver primero las opciones de depósito que tiene. Aparte, bueno, de depósito en 32 criptos. De depósito. Que no para trading, que es diferente. ¿Vale? Y wallets. Wallets electrónicos. Perfect money para Gierne, Teller, Skrill y ADV Cash, Advan Cash. Seguro, 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 seguro que alguien ADV Cash lo tiene. Bueno, pues aquí tenéis una opción. ¿Vale? Para, de momento, para depositar. Ahora, ahora iremos viendo cosas. Por banco, ¿cómo puedo depositar? Honda. Get a free personal IBAN at SpectroCoin. Puedes tener un IBAN personal en SpectroCoin. Haz clic aquí para más información. El que quiera que le dé clic y tenga más información para guardar tus sugeritos. Es muy interesante. Bueno, por banco, ¿qué podemos hacer? LocalBankWire. ¿Vale? Pues depende de dónde vayas a hacerlo. En GBP. En libras esterlinas. ¿Vale? Lo puedes recibir hasta 100.000 euros. Bueno, pues seguro que lo hacéis todos los días. Y luego la transferencia SEPA, la tan querida SEPA, también se puede recibir en tarjeta de crédito con Visa. ¿Vale? Lo típico. En Cash no hay opciones. Estaba vacío. Y un Butcher. Estos son los, muchas veces, pues esos códigos, ¿vale? Que dan. Para sacar. To withdraw. Para sacar. ¿Qué podemos hacer? Para sacar dinerito. Si tenemos dinerito aquí. Bueno, pues tenemos varias opciones. Tenemos, por un lado, podemos coger la tarjeta de débito directamente de SpectroCoin. Anda. Puedes ordenar tu tarjeta. Puedes ordenar tu tarjeta y tenerla. Withdraw to bank. Sacar al banco. ¡Oh! Jesús, María y José. Increíble. Transferencia SEPA o transferencia internacional. Lo que quieras. Un Butcher, lo que hablábamos, ¿no? Esos códigos, esos tickets, para poder sacarlos. Si lo haces en un ticket, pues ese número de tickets, se lo das a otro, ese otro lo ingresa, como habéis visto, con el número de ticket. Bueno, pues puedes hacer todo. Mobile, por teléfono móvil, tiene otra aplicación, ¿vale? Sacar a Advan Cash, a Perfect Money, a Payir, a Skrill, en Bitcoin y, bueno, en el resto de criptomonedas que también tiene por ahí. O sea, una solución fácil y sencilla. Si hacemos un withdraw a banco, por ejemplo, ¿vale? Te dice el país al que lo vas a sacar, la cuenta de dónde lo quieres sacar, si la transferencia va a ser SEPA o va a ser internacional, y el total que quieras sacar, el IVAN, bueno, ya los datos típicos de banco, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ahí está para el que lo quiera usar. También tenemos la opción de, bueno, pues tener un una interfaz PRO. Tenemos la opción de los créditos también y tenemos una cuenta para business. si tenemos empresa, ¿vale? Si vamos a hacerlo mediante empresa, vamos a suponer que tú tienes una empresa Bitibudino de arriba y quieres abrir una cuenta para hacer trading a nombre de esa empresa y no a tu nombre como persona física. También lo podéis hacer por aquí, ¿vale? Varía un poquito, varía un poquito y, bueno, pues es diferente, es distinto en todos los aspectos. Bien, pues aquí tenéis una opción que creo que es muy buena, es una opción que ya es antigua, lleva bastante tiempo. Creo que alguno lo podéis conocer por medio de un banco, pero si no lo conocíais, bueno, pues aquí lo tenéis. Os dejo el link en la descripción y vamos a ir rápido a ver Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues que hoy está retrocediendo, está retrocediendo a un 0.73, tampoco es que esté retrocediendo mucho. Es de sábado, 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 tranquilo, tranquilete y lo que estamos esperando es a ver si la semana que viene somos capaces de romper la línea roja, esta línea roja de los 17.150 aproximadamente, 170, para ir como mínimo a los 17.700 y sobre todo a la zona de resistencia que tenemos en la zona de 18.300. Es una zona súper clave romperla, bueno, es súper clave, es así tremenda. Entonces, bueno, si la rompemos, pues genial y si no, pues vamos a apretarnos un poquito. Estamos en 16.969 y los futuros del CME cerraron en 16.925, es decir, estamos en zona. Ahora podéis irse incluso un poquito más abajo, luego subir, pero seguramente para el domingo no vamos a tener, o no parece que quiera que tengamos GAP, Ethereum haciendo algo muy, muy similar, no es digno de mencionar. El total market descendiendo, ¿vale? Y la dominancia de Bitcoin subiendo, que quiere decir que a lo mejor hoy las altcoins no se han comportado tan bien como hubiéramos o hubiésemos querido. Por la parte negativa, bueno, tenemos aquí a Cryptarium metiéndose una castañita, pero bueno, tampoco es importante. A Trasorrene, ya tenemos cerca del 5%, muy poquitas y el resto, pues tampoco es que pierda muchas en el lado positivo, que sí que las hay, a pesar de los pesares. No hay como esos días del 30, del tal, y vemos que son poquitas. Pues bueno, aquí tenemos a Mainframe, que sigue subiendo, Patches con otro poquito y buscando ese suelito. Mira, Nakaiki también andan por aquí. SIS, hombre, un 5.48 buscando ese suelito también para ver si tiran al alza. Vela está mirando por ahí. Polis, Alpaca, Idex y bueno, pues luego ya es muy poquito. Son todo por debajo del 3%, con lo cual, bueno, pues tenemos aquí hasta Cardano. Cardano, bueno, vamos a verlo contra el USDT, que hace tiempo que no vemos Cardano. Bueno, le teníamos pillado bien la medida. Para mí la medida, en el momento que pierda esta zona, que de momento no la he perdido, la tengo ya aquí en horizontal y tengo una inclusive más abajo, en la línea roja. Pero bueno, ya veremos hasta dónde quiere llegar. De momento, de momento parece que quiere marcar una cuña, ¿vale? Una cuña de esta línea de tendencia a esta otra. Puede marcarse una cuña, inclusive aquí, un poquito más abajo. Si la rompe, podría hacer un pepinazo importante a los 0.58, pero para eso tendría que haber un rally. Y, ojo, de momento lo veo harto complicado, ¿vale? No hay señales realmente ni de fortaleza en ninguna parte del mercado para poder hacer eso. Así que, bueno, vamos a tener la paciencia que hay que tener. Y, de momento, fijaros que no hace demasiado decíamos, yo quiero comprar en 0.30. ¡Ah, venga, coño, que no! ¿Cómo vamos a comprar en 0.30? Pues ya lo hemos logrado. A partir de aquí, vamos a ver si podemos lograr comprar en 0.25, que estaría muy, pero que muy requete bien. Paciencia y buen hacer. Y si se cumple, fantástico. Si no, ya has comprado en 0.30. Lo que digo, déjalo tranquilamente, porque de los 0.30, ahora mismo, por ejemplo, en una compra, si tú, y voy a enfocar lo que he dicho antes al principio de Piensa en Verde, si no piensas que Cardano va a llegar, por ejemplo, a un dólar, ¿qué cojones haces en el mercado cripto? ¿Vale? Mejor salte, olvídate de él, porque para sufrir aquí no estamos. ¿Vale? Entonces, si tú metes 100 pavos ahora en Cardano y se va a un dólar, por ejemplo, en vez de 100, ¿qué vas a tener? 300. Le has sacado un 208 y además tienes tus propios 100 pavos. O sea, 100, 300. 200 de beneficio. No sé. Ahora, no, es que yo quiero hacerme millonario. Ah, no, tío, es que esto no funciona así. Para hacerte millonario, a lo mejor, si metes un millón de pavos y tienes la opción de poder meter un millón de pavos en Cardano y ganarle dos, bueno, pues te lo puedo comprar. Pero si no, no, las cosas no funcionan así. ¿Vale? Pero, igual que digo Cardano, digo 20.000. Bueno, 20.000 no. Habrá unas 10, 15 criptomonedas que alguien me decía, ¿cuáles son tus favoritas? Mis favoritas, la mayoría los sabéis, los que seguís en el canal lo sabéis seguro. Pero, seguiremos haciendo esa cartera. Digo, es que si yo hubiera dicho, imaginaros que yo hubiera seguido diciendo más criptomonedas dentro de esa cartera y de esta zona, pues caído, caído. Hubiera habido gente que hubiera comprado y hubiera perdido. Por eso, decían, no, 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 esperar, esperar, esperar. Hay alguna que está ahí, pero esperar, de verdad, que vale la pena. Vale la pena la espera y vale la pena lo que viene después. Esto es seguro. Bien, poco más que añadir. Es fin de semana, está la cosa aburridita. Ya vemos que tampoco las Alcoin se han querido mover demasiado. Y, bueno, pues seguimos a la espera de ver qué narices hace recordar, ¿vale? Que los futuros del CME en 4 horas cerraron en 16.925. Creo que en diario son 16.950. Bueno, 16.995. La zona entre 16.950 y 17. Ahí está, que es la zona más o menos en la que no podemos estar moviendo ahora. Así que, bueno, paz, tranquilidad. Y a ver si se resuelve bien el fin de semana. Y quieren tirar por lo menos hasta la media de 50 a la zona de los 18.500. Creo que sería un buen objetivo para la semana que viene. Y, bueno, pues si poquito a poquito todo lo que aguantemos por encima del suelo anterior es lateralizar y es no caer. Así que tenerlo muy en cuenta. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.